Hola, soy Violeta Gorodiller y voy a recomendarte un libro en un minuto. El título es Cosas peores, la autora Margarita García Roballo. Margarita es colombiana, pero vive y escribe en Argentina. Sin embargo, algo del tonito caribeño, de esa musicalidad para hilar las palabras, se percibe en su escritura. Cosas peores acaba de ganar el premio Casa de las Américas del año 2014 y ese es sin dudas el gancho de este libro. Se trata de siete relatos contemporáneos, bastante fuertes, donde los personajes quedan de una u otra forma desamparados, ante la vida y ante el mundo. Margarita maneja muy bien una especie de humor triste que tiñe todos los relatos y es impresionante su capacidad de observación de las situaciones cotidianas. La escritura es precisa, no hay ni una palabra de más, son siete joyitas. Eso sí, no esperen finales felices en este libro. Pero bueno, tal vez ahí es donde está la mejor literatura. ¡Suscríbete al canal!